qué onda guacho como andan bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con fabi estamos con rossi y estamos con la audi salen chicos y vinimos a la república de los niños pero quiero hacer una toma de acá bueno en este lugar se supone que hay varios juegos hay como es re lindo ya vi fotos y nada se ve todo muy piolita rossi nos va a estar guiando por el lugar porque nosotros no conocemos nada es su ciudad así que vamos entramos bueno apenas entramos tenemos un camino de madera y encima el día está re lindo literal estar despejado solcitos calorcito la audi bueno gente empezamos a ver los castillos están épicos amigo miren eso qué lindo qué linda vista nos tiramos acá 50 subs y te dirás dale que hace calor para esta para un chapuzón llegó al esto de electrocuta o no acá se es donde se tiran las monedas y si te bañaste como que estás bendecido y si tiras la gopro es como que bueno a ver para qué se supone que son estas cosas igual y pero adentro hay cosas épicas son como de mentira no a ver a no son de verdad mira acá se puede entrar por ejemplo este es el lugar un amigo que es como una réplica del taj de taj majal miren esta vista chicos bueno nos haces un tour donde vamos primero vamos a quedar rego a china bueno está bien pero a mí no hay que no me toque ningún cura qué es esta a ver mi mamá te hace historia explica a ver con lo que sabemos de la escuela ok y ahí está sí en sí en sí principalmente él él es ese es Manuel Belgrano este es ay yo sabía el número croma no croma ¿cómo se llama ese? es croma no lo conozco a nadie 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 el cabildo amigo che está muy bueno el efecto ¿no? que tiene está muy bueno ¿de qué están hechos amigos? son todos de de porcelana si no así puede ser uh muy bueno cuando estaba liberando a san martín chile a argentina y perú ¿viste como se ve de historia? este amigo wow amigo épico che esto igual tipo esto muño cuando te da miedo digamos a la noche como que se muera un olor no a mí no ¿no? que no ¿sabés como sale uno de allá atrás? amigo ¿sabés que la noche voy a entrar a casa todo oscuro y se te mueven boludo? es como una noche en el museo la puerta lo intenté hey son todos de países si miren este es Estados Unidos este es Ecuador Nicaragua Uruguay como ya mate no tiene más pinta de argentino que otra cosa ustedes que opinan el mate es argentino o uruguayo Brasil México es verdad daría miedo de noche que te aparezcan estos negros uh es de Nigeria perdón no amigo que rico churros donas ¿compramos unas donas? yo un buen churro eh pará un churro de que? un churro vegano un churro vegano un churro vegano uh mirá el churrete acá hay waffles mira waffles y bistro eh me tocaste la mano eso significa algo no? gente le voy a comprar un globo al autis a ver cuántos están hola cuántos están los globo? hola que tal los chiquititos 300 y los grandes te salen 500 600 500 500 spiderman spiderman si uy ese es para mi no? hey sabía que yo soy fan de spiderman ahhh me cago boludo tenes que ir todo el día con eso en la mano no mucho boludo a ver sonreí con con tu globo estás muy feliz no? si sos un niño feliz tu globo ése ha regalado a mi yo estaría saltando no como la reacción a ver prestácer un poco a saltar a ver risa a saltar a saltar a saltar oh my fucking god la torre eiffel a ver vamos a los juegos hubiera este dicho yo lo conozco y si tu sabido miren ahí si tu gente que recuerdo me acuerdo cuando lo veía todos los días después del colegio al mediodía ese que es amigo ese lo conozco de que es lo conocen y para estar reviorento miren gente manuelita grande manuelita mafalda amigo más falta está por ahí mira para toro citó a toro citó gente juegos y atracciones llegó lo chido primero el auto ya tenemos nuestra tarjeta aquí los chocadores vas a jugar que te da miedo el agua nosotras vamos a estar reídos gente vamos a entrar a unos autos chocadores épico no vamos a estar chocando al auto un poco y a fabi va a grabar rossi el que da vuelta al otro se gana 500 pesos quien dice que no tengo un turbo preparado cuántas vueltas hasta tres bancos que emoción que emoción de entrar miren chicos hay una banda de juegos por todos lados después nos vamos a tirar en ese tobogán gigante de allá tan así y capaz nos subimos al zamba vos que decís al zamba también creo que ahí no vas a poder grabar voy a vomitarlo de una forma seguro porque si no te agarras con las manos volás si si hay que pensarlo para acá hija para acá hija mira 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 me p bueno gente nos pedimos comidita de mostaza unas buenas hamburguesas doble bueno gente ya terminamos de comer la uti está bien amigo la uti está de mal humor porque durmió muy poco y no les presentamos a nuestro nuevo amigo al anís es amigo de él pero él lo invitó así que era acá lo tenemos ok un intento cada uno de con quién no está grabando no importa no importa ah muy cerca quedan tres intentos la uti la uti de vuelta esa es la última muy complicado amigo muy complicado gente nos vamos a subir al zamba pero cuando giran así es demasiado así que nada lo vamos a grabar desde arriba encima tengo mucho miedo chicos che vení de este lado no no pero vos tenés que ir de este lado porque yo voy a hacer así guarda guarda intenta no grabarme el primer plano agarrate fuerte hijo de puta hijo de puta está muy bueno yo me estoy cayendo boludo por eso agarré la mano verdad que le agarré la mano en esta parte tenemos como un mini aeropuerto no sé si se podrá entrar y probar los aviones y hacer como una simulación de vuelo pero se ve piola miren gente esta es como una simulación de aeropuerto hay como un cine debe estar re piola eso pero no podemos entrar y allá hay como un castillo pueden hacer como un tour capaz bueno nos vamos a meter a un simulador de montaña rusa con lentes de realidad virtual creo que se dice y ya el último jueguito que vamos a venir una decepción una decepción rodriguita amigo ¿a nadie le gustó? para mi zafo no, vos da para mi zafo hubiera sido bueno si teníamos lentes 3D por lo menos porque viste que se veía como medio 3D la imagen no sé por qué mal, se veía re mal encima bueno, qué sé yo para mi zafo bueno ahora no sé qué vamos a hacer pero nada jugar no vamos a jugar ningún juego más así que nada gente me despido vamos a despedir el video nos despedimos con los chicos nos vemos en el próximo video gracias por ver y adiós